¿Quieres conocer la estrategia de una reina? Esto es lo que hizo Sofía Colmenares para obtener su gran corona. Yo soy Ariadna Muro y soy coach de reinas y yo te voy a decir en este momento cómo se hace un antes y un después. Revisa esto. Amigablemente te enseño un antes y un después del Coaching Express que le di a Sofía Colmenares con el gran título de Miss Equality World 2023. Objetivamente podemos observar en este video del antes la mirada. La mirada es sin ninguna emoción, sin ningún objetivo. Incluso podemos verla un poco dispersa, insegura. Al inicio ella hace este movimiento, pero ella levanta mucho sus hombros así es que la hacen ver muy corta del cuello. Al hacer el movimiento en sus caderas podemos percibir miedo, probablemente prejuicios, esos pensamientos que a veces nos autosabotean. Vemos unos movimientos con muy poca armonía, una sonrisa no muy natural y da la sensación al público que no lo está disfrutando. Es como esta falta de autocontrol, esta falta de seguridad, esta falta de empoderamiento femenino y de técnica y probablemente mucho trabajo psicológico y mental porque todos tenemos cadenas, creencias que nos autolimitan. Y después de trabajar con Sofía Colmenares, un coaching express, trabajé desde la psicología, empoderamiento femenino, rompimos prejuicios y creencias, le di secretos de liberación energética femenina, le di técnicas y coreografías únicas para obtener la corona, como también le enseñé juego de manos, juego de miradas y le enseñé lo más importante, juego de pensamientos desde la psicología y el poder de su autocontrol. Logramos sacar el fuego radiante desde su corazón que saliera por sus ojos y lo transmitiera a los jurados. Y lo platicamos, queríamos 10, 10, 10, 10. Y la ganadora es... ¡Sofía Colmenares, Venezuela! Como puedes ver, el manejo de expresión corporal, sus manos, su expresión visual, el movimiento autocontrolado de sus hombros, la sensualidad de sus hombros, de sus manos, de su mirada, de su boca, de sus labios, la concentración y el poder de su mirada, lo pudimos disfrutar en su pasarela. Así que podemos ver su transformación única, radiante, inigualable. Y como bien lo menciona Sofía, Ariadna fue un antes y un después de hablar contigo. Lo sentí, incluso sentí que se me metió un espíritu. Eso es lo que dijo nuestra querida Sofía, cosa que le agradezco. A mí me hace feliz que tú logres tus objetivos, que tú tengas tus coronas. Gracias por confiar en mí. Gracias por confiar en Academia de Reinas. By Ariadna Muro. Por supuesto que debo de mencionar que ella ya venía preparada. Ella ya tiene una carrera profesional. Pero era importante darle estos secretos de reina internacional como yo. Así es que le dimos manos a la obra rápidamente, express y ¡fuap! El antes y el después. Enhorabuena, adorada Sofía. Sigue triunfando, sigue inspirando. Gracias nuevamente por hacerme parte de esta historia, parte de tu triunfo.